Hola que tal amigos de Radio La Unión y Tendencias Online, mi nombre es José Luis Villegas, desde ya les deseamos un feliz fin de semana y por supuesto que la pasen super bien en esta semana mayor de Semana Santa junto a sus amigos y familiares a disfrutar de la mejor manera. Bueno, en esta ocasión nos encontramos justamente a 600 metros adelante del Hospital Nacional de La Unión, como ustedes pueden observar esta carretera que va entrada principal a La Unión o como quien dice verdad, calle Santa Rosa, calle San Miguel, como ustedes pueden observar, entrada a la lotificación El Palmar. Y esta es prácticamente la entrada a la lotificación El Palmar donde pues ya está algo nuevo y diferente en la Ciudad de La Unión, donde vas a encontrar vivero, polen y aroma que ya está para los que son amantes verdad, de las veraneras, árboles frutales y también jardinería que vas a encontrar con ellos acá en vivero, polen y aroma. También tienen variedad en artesanías. Así que vamos a hablar por acá con su propietario y amigo Kevin Paz para que nos dé mayor información. Así que acompáñanos. Recuerde, esto está ubicado en la entrada principal de la lotificación El Palmar. ¿Qué tal Don Kevin? Un placer y un honor saludarle a través de Radio La Unión a esta hora de la mañana. Bueno, algo nuevo en la Ciudad de La Unión prácticamente. Bien, muchos gustos, saludos a todos. Mi nombre es Kevin Paz, bien como lo antes mencionado. Nosotros hemos abierto otra sala de venta, se podría decir, lo que es en la calle Panamericana, verdad. Lo que es 600 metros adelante del Hospital de La Unión. Punto de referencia, lotificación El Palmar. Bueno, excelente. Bueno, para las personas que son clientes y que también andan buscando este tipo de árboles, este tipo de jardinería. Coméntenos un poco, Don Kevin, ¿qué es lo que puede encontrar la gente acá? Bien, nosotros contamos con variedad de productos, con diferentes tipos de plantas, ornamentales, forestales, frutales, comestibles, aromáticas. Y aparte de eso, hemos combinado y hemos agregado otro producto bastante, que tiene mucha tendencia hoy en día, lo que es la artesanía, verdad. Todo lo que es producto elaborado a base de barro. Excelente. Bueno, también me está comentando que hay variedades de artesanía, que esto es algo nuevo, prácticamente no estaba en la variedad de servicios y productos que usted ofrece. Bien, en la otra sucursal que tenemos ya hace días, pues solamente hemos trabajado con lo que es con el ruro de las plantas, verdad. Pero debido a que muchos turistas y muchas personas extranjeras que visitan nuestro país, vienen lo que es buscando artesanía. Entonces hemos agregado ese producto en nuestra sala de venta para que nos puedan visitar y puedan adquirir estos nuevos productos. Bueno, así que ya lo sabe, amigos, para usted, señora, o para usted, señorita, o para usted, caballero, que le gusta mantener siempre su patio bien bonito, ordenado, arreglado, de la mejor manera, pues ya está, verdad. Cerquitita, 600 metros, pues, del Hospital Nacional de la Unión. Entrada a la lotificación El Palmar está, viveros, donde vas a encontrar, como ustedes pueden observar en pantalla, variedad en árboles frutales. Comente, don Don Nevi, un poco de lo que tenemos por acá, la variedad de árboles que usted ofrece. Bien, nosotros, el tipo o la especie de planta que manejamos en nuestra sala, influye y depende de la demanda que tienen nuestros clientes. Son las plantas más buscadas o las plantas que tienen un poco más de comercio. Entonces, tenemos lo que son plantas ornamentales de flores, ajá, tenemos mulatas, petunias, musas, claveles, hisoras, veraneras, rosas. Y ahí lo que es frutales, cocos, mangos, guayabas y todo lo que es de los demás frutales. Bien, aparte de esto, hay que agregar algo muy importante, que nosotros también ofrecemos estos diferentes productos, pero también brindamos servicios. Servicios de asesoría técnica, servicios de instalación de grama, poda de árboles, mantenimiento de grama. Y algo también muy importante, que tiene mucha tendencia hoy en día, es lo que es el paisajismo. Entonces, estamos trabajando con eso, con muchos proyectos locales, con muchos inversionistas que están viniendo a nuestro país. Entonces, le estamos dando ese toque a lo que es a su vivienda, ¿verdad? Así es, bueno, ya lo sabe a los amigos que siempre están pendientes de nuestra red social. Recuerde, ya está, pues, una opción más, donde usted puede encontrar, pues, variedades en árboles, frutales y para decoración, ¿verdad? Acá, pues, su amigo y propietario, Kevin Paz, para atenderle de la mejor manera. Y la gente, ¿cómo los puede encontrar? Algún número, algún WhatsApp, algún Facebook, para que la gente, pues, también pueda encargar, ¿verdad? Algún servicio a domicilio o alguna inquietud que ellos tengan, pues, ¿cómo los pueden contactar? Bien, nosotros, por el momento, nos encontramos en Facebook, como Viveros Agroviva, el número 70872095. Nos puede buscar en las redes sociales, estamos también por vía WhatsApp. De igual forma, nos puede buscar en la otra sala de venta, nos puede buscar en esta sala de venta. Y algo muy importante, si algo no lo tenemos acá en esta sala de venta, pues, se lo traemos luego de la otra sala de venta, ya que estamos cerca, a modo de que el cliente no se vaya, este, sin planta o venderle, él no hay. Así que nos puede contactar a través de Facebook o a través de vía WhatsApp. Así es, bueno. Bueno, se llama Vivero, Polen y Aromas. La naturaleza es el arte de Dios. ¿Por qué el nombre así? Y no, bueno, y ustedes son conocidos como Vivero Agroviva. Bien, este, nosotros tenemos nuestro vivero y el nombre es Vivero Agroviva, que ya tiene mucho, la gente ya está sabida de nuestro negocio y todo. Pero buscamos ese toque, algo muy importante, de abrir otra sala de venta con otro nombre diferente. Correcto, correcto. Entonces, este, y buscamos el nombre Polen y Aromas, ya que todo está relacionado con la naturaleza, todo lo que es relacionado con plantas. Polen sabemos que son unas partículas muy pequeñas de las plantas, que sirven para poder fertilizar a otra planta, entonces, y lo que es el aroma, verdad, combinado también con lo que es con la floración. Entonces, debido a eso, le hemos dado ese toque muy importante, ya que el polen, este, de las plantas y todas las abejas que trabajan con esas partículas muy pequeñas, tienen una importancia, este, bastante, lo que es en lo que es relacionado a las plantas. Bueno, también me estaba comentando usted que están a la orden para asesorar a las personas que necesiten información sobre el cuidado, sobre la siembra de algún árbol o planta en específico, me comentaba usted también. Sí, claro, este, eso también es muy importante, ya que nosotros, la verdad, somos ingenieros agrónomos, entonces, este, tenemos ese conocimiento, verdad, relacionado con las plantas, con el manejo, con el control, con el cuidado, con la siembra, con los tipos de fertilizante a utilizar, Entonces, este, estamos a la orden, a cualquier consulta, a cualquier duda que tengan, y relacionado a lo que es con las plantas, verdad. Así es. Pero así que ahí está la invitación, amigos, para que se venga, pues, a ese vivero y puedas encontrar esa planta, ese árbol que tú andas buscando, ya sea frutal o para decorar o embellecer tu espacio, tu cuarto, o ya sea, verdad, el patio de tu casa. Esta, ya está en la ciudad de la Unión, viveros, algo nuevo y diferente. Bueno, ya para terminar, hacer la invitación a las personas. Bien, le hacemos una atenta invitación a todas las personas que vayan a poder ver este video, personas de fuera de la Unión o personas unionenses, le hacemos esa cordial invitación, que nos visite, que se acerque a nuestra sala de venta. Estamos ubicados en la calle Litoral, una sala de venta, estamos ubicados en la calle Panamericana, así que todas las personas que deseen visitarnos, adquirir una planta, llevarse su plantita, y brindándole la asesoría gratuita, pues, acérquese a nuestro vivero, pues, van a ser atendidos por un personal, este, muy capacitado, por los trabajadores, muchas veces por los propietarios. Así que le hacemos la invitación y nos puede visitar. Así es, vivero, polen y aroma, la naturaleza es el arte de Dios. Se pone a sus órdenes con todo lo relacionado en plantas decorativas y, por supuesto, para que usted pueda sembrar ese árbol, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que la calor, pues, es un factor muy importante y hay que tocar ese tema. ¿Cuál es el mensaje que usted puede darle a aquellas personas? Y, tal vez, pueden tomar la conciencia, ¿verdad?, de sembrar un arbolito ahí en su casa y, pues, así, tal vez, de esta manera, pues, poder inculcar para que vaya reduciendo, pues, la deforestación en nuestro departamento y, ¿por qué no decirlo?, en nuestro, el país El Salvador. Bien, un llamado de atención, la verdad, pues, sembremos plantas, ya que la deforestación nos está afectando ahora en día el gran impacto ambiental que se está teniendo y solo lo podemos lograr a través de, forestando, sembrando, sembrando lo que es plantas forestales, plantas de sombra, ya que eso tiene mucha importancia ahora con las altas temperaturas. Bueno, ahí estaba, ¿verdad?, así que tomemos conciencia y sembremos un árbol. Señores, estamos en este tiempo de calor y, por supuesto, pues, no está de más venir a comprar un árbol y sembrarlo ahí en tu espacio, en tu hogar y, de esta manera, pues, también vayamos inculcando un poco la siembra de un árbol. Para Radio La Unión y Tendencias Online, José Luis Villegas.